¿Qué tal? Dichosos los Skype que le ven, don Carlos Cuesta. Sí, porque oírnos nos oímos habitualmente, ¿eh, Luis? Sí, señor. En su programa, sí, señor. Esta mañana, sin ir más lejos. Luis, esta campaña, con todas las cosas extrañas que ha tenido, con las barbaridades que han ocurrido, con los insultos que hemos visto, con las pedradas teledirigidas, ordenadas, que hemos visto por parte de Podemos a la gente de Vox, ¿puede haber influido en la decisión de votar libremente de la gente o no? Yo creo que no. Vamos a ver, los periodistas nos sumergimos mucho en la actualidad y damos mucha importancia a las cosas, pero la inmensa mayoría de la gente no le da tanta importancia. Todo este ruido, todos estos titulares, pues al final se convierten en una manera de reafirmar a los que ya están convencidos. Yo no creo que se haya movido mucho voto a lo largo de esta campaña. Todos esos, en fin, todas las artimañas de Pablo Iglesias intentándose presentar como víctima cuando es el verdugo. Bueno, pues para lo que han servido es para intentar ver si le arañaba unos poquitos votos a Errejón presentándose como más radical que él o quitarle algo de voto a Gabilondo. Pero realmente las dos grandes bolsas de voto dudosas que eran el votante de Ciudadanos que no sabe qué hacer ante estas elecciones y el votante de izquierda defraudado con la gestión económica y sanitaria del gobierno, a esos no les han movido de sus posiciones. En todo caso, lo que ha pasado a lo largo de la campaña, esa cara bronca que ha presentado Pablo Iglesias, para lo que puede haber servido es para justo lo contrario, para asustar a quienes estaban en esas posiciones dudosas y reafirmarles en la abstención o incluso en su pase al voto de opciones de la derecha. Yo creo que les va a salir mal toda esta campaña, toda esta campaña de trampas continuas donde nos ocultaron que gente de Podemos, trabajadores de Podemos, contratados por Podemos en su servicio de seguridad, habían estado organizando, instigando, participando en las agresiones a policías, a vecinos de Vallecas, a dirigentes de Vox, en aquel meeting de Vox en la famosa plaza de la Constitución de Vallecas, nos lo ocultaron, pretendieron dar la vuelta a la tortilla con una extrañísima campaña de sobres, con amenazas que no sabemos quién ha mandado. Huele todo tan rarito que al final yo creo que llegamos a la jornada de reflexión pues ya con todo reflexionado. Yo creo que el que más ha acertado con el lema de la campaña ha sido Gabilondo. No es Madrid, es la democracia. Lo que pasa es que quienes amenazan la democracia son unos señores llamados Pablo Iglesias y sus comparsas silentes que no han condenado la violencia que se llaman Mónica García y Gabilondo. Don Luis, hemos visto a Pedro Sánchez culpar de las pedradas a Vox. En el pasado ya vimos a Marlaska culpar a Ciudadanos en la manifestación del orgullo gay de las pedradas, de los insultos y tal que recibían también ellos. Esto se debe haber convertido en una moda, el autolanzamiento de piedras. Le hemos visto a Pedro Sánchez. No pide perdón, no dice nada. Vemos a Marlaska ocultando una información decisiva en campaña. No pasa absolutamente nada. Vimos a Marlaska infradotar de unidades de policía, de agentes, con lo cual permitieron efectivamente que se agrediera a gente durante los mítines de Vox. Hemos visto a Pablo Iglesias literalmente pillado por el carrito de los helados. Una persona que estaba culpando a Vox y luego resulta que le descubren que dos enviados suyos, dos pagados suyos, estaban reventando el mítin. ¿Esto puede tener, no sé si a corto, pero a medio y largo plazo impacto para la izquierda? ¿O el votante de izquierdas ya le da olímpicamente todo lo mismo? ¿Vota porque sí? ¿Le da lo mismo la información que salga? Vamos a ver, en todos los partidos y en todos los segmentos del espectro ideológico hay hooligans. Hay gente que votaría a su partido, ya sea de derechas o de izquierdas, pasara lo que pasara y aunque viera a su dirigente salir a la calle con un Kalashnikov disparando a las viejecitas. Ahora bien, eso no es la inmensa mayoría de la población. La inmensa mayoría de la población pues tiene sus creencias ideológicas, pero evidentemente no está dispuesta a tragar con absolutamente todo. Lo de que cojan y quienes son los que usan la violencia se dediquen encima a culpar a las víctimas de la violencia. De esa violencia, es decir, quienes se dedican mientras mandan a gente a tirar piedras a los mítines de Vox, se dedican a culpar a Vox de la violencia, pues bueno, no están haciendo nada que sea nuevo. Está todo inventado hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, por favor, entiéndaseme, no pretendo hacer una comparación con el partido nazi porque no tienen nada que ver nuestras izquierdas actuales con aquel horror, pero es un ejemplo que viene bien para ilustrar lo que estoy diciendo. El partido nazi, su himno era el himno de Horst Bessel, que era un militante nazi que fue asesinado en la época turbulenta que precedió a la toma del poder por los nazis. Con lo cual nos encontramos la curiosa paradoja de que uno de los mayores asesinos de la historia, el partido nazi, tenía como himno un himno que glorificaba a una víctima del partido nazi, es decir, presentando a los enemigos de los nazis como los verdugos. Bueno, pues todos los que tienen herencias totalitarias están acostumbrados a hacer lo que les da la gana, usar cualquier arma, incluida la violencia, contra sus oponentes y encima culpar a sus oponentes. ¿Quién tenía la culpa de que los nazis fueran violentos? Pues los malvados judíos que dominaban el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Los malvados socialdemócratas que querían implantar una dictadura comunista en Alemania. Todos los totalitarios son iguales, ya se llamen nazis, ya se llamen comunistas, ya se llamen bolivarianos y los de aquí no son una diferencia. Eso sí, lo que son los de aquí, las izquierdas de aquí son enormemente cutres y los montajes que hacen son obscenamente chapuceros, parecen de Pepe Gotera y Otilio. Don Luis, muy rápido, que usted ha mantenido la tesis de que es posible que Pablo Iglesias no cruce el 5% y se quede extraparlamentario en Madrid. ¿Lo mantiene? Yo creo que si entra va a ser por muy, muy poquito y yo diría que en estos momentos la probabilidad mayor es que no entre, que se quede a las puertas de entrar en la Asamblea de Madrid, con lo cual pues ya tengo la botella de buen champán enfriando en la nevera. Avíseme que la compartimos. Venga. Un abrazo muy fuerte, Luis. Un abrazo, don Carlos. Bueno, otra intervención.